Estamos de vuelta aquí en Noticias Infraganti y un saludo a nuestra comunidad que nos ve a través del sistema quintanarruense de comunicación social y que nos siguen a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Continuamos con más aquí en nuestra comunidad de Infraganti. Soy María José y es que hace unos días se llevó a cabo algo que era muy esperado. Desde hace más de un año se esperaba la inauguración de cuatro nuevos espacios dentro del Parque Cancún, que es un lugar impresionante para caminar, para la convivencia, para generar no nada más dinámicas deportivas, culturales, sino también para conocer parte de la historia de nuestra ciudad. Si no sabían, y se lo vamos a platicar ahorita, el Parque Cancún nace de lo que era uno de los primeros basureros a cielo abierto en la ciudad de Cancún, que fue cerrado en el 94, en 1994, pero que tenía una gran cantidad de desperdicios sólidos, que tenía una gran cantidad de basura que ha llegado de todas partes del mundo a las costas de Quintana Roo y que también era el lugar en donde se tiraba la basura durante décadas en nuestra ciudad. En este basurero se creó lo que hoy es uno de los parques más bellos de nuestro estado, y este es el Parque Cancún. A un año y seis meses de la inauguración de la primera etapa, el Parque Cancún estrenó cuatro nuevos espacios denominados Jardín Parkour, Paseo México Desconocido, Museo de los Desechos No Desechos y el Pasillo de la Historia de Quintana Roo, mismos que fueron recorridos por autoridades e invitados. Durante el evento de inauguración de estos cuatro espacios, la gobernadora de Quintana Roo enfatizó que este gobierno humanista con corazón feminista, que avanza firme en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, sigue promoviendo la creación de espacios de colaboración entre autoridades federales, estatales, municipales, sector privado, academia y sociedad civil. Vemos un lugar que es ejemplo vivo de cómo la unión entre seres humanos que amen esta tierra pueden generar cambios positivos. Y pasábamos por el Museo de Desechos No Desechos y veíamos esa basura que viene de diversas partes del mundo. Cuánta basura generamos todos los días. Porque si nos vamos de aquí muy contentos de haber visto obras de arte y un museo en el que vamos a traer a los hijos el domingo, está padrísimo y hay que venir a disfrutarlo, ir a los senderos, hacer bici de montaña y venir a hacer el skate para traer a los hijos y también ir al parkour. Pero si no nos vamos aquí con una gran lección de lo que le estamos haciendo a este mundo, y si no nos vamos de aquí con una gran lección de cuánta basura genero, y si no nos vamos de aquí a sentarnos hoy y decir, ¿cuánto genero y cuánto ya no quiero generar? Y si no nos vamos de aquí a sentarnos a la mesa con nuestras hijas, hijos, hermanos, papás, vecinos, amigas, comadres, y les preguntamos, ¿reciclas? Si no lo hacemos, el esfuerzo de tanta gente no habrá valido la pena. Porque vendremos a visitar el parque Cancún y le pasaremos muy bien. Y de nada sirve si caminamos y tiramos la basura. Venir al parque Cancún nos muestra cicatrices que no se quieren borrar y que no se deben borrar. Porque son cicatrices que nos han hecho daño. Tirar basura hace daño. No barrer el frente a las casas hace daño. No reciclar nos hace daño. Y nos preguntamos de repente, ¿por qué tantos fenómenos hidrometeorológicos? Señoras y señores, la naturaleza nos está cobrando la factura. La naturaleza es sabia. Lo vimos en la pandemia. Vimos, abríamos la ventana y veíamos tucanes y veníamos, regresó la tortuga alaúd. Vimos tiburones a la orilla de la playa. La naturaleza es sabia. Y yo escuché hace mucho tiempo decir a mi madre que Dios siempre perdona, el hombre a veces y la naturaleza nunca. Que sea este parque con esas cicatrices un recordatorio de lo que debemos y no debemos de hacer. Si no, amigas y amigos, esto no habrá valido la pena. El esfuerzo de Charlie, de Noemí, de Óscar, de sus hijos, de Romarico, de Cristi, de Horacio, de tanta gente que trabaja aquí todos los días. No habrá valido la pena si no nos llevamos la verdadera lección. Sí, venir a disfrutarlo, traer a los hijos, a la nieta, al esposo, caminar, hacer comunidad, construir la paz. Pero, si no nos vamos con la lección de que tenemos que cuidar el medio ambiente. Desarrollo sí, siempre sí, sostenible y sustentable. Crecimiento sí, con orden. Y el tema de la basura, tenerlo bien tatuado. Y que sea este evento un pateaguas en las decisiones que vamos a tomar el día de hoy en nuestras casas. Y en los chats que tenemos 20 mil de las comadres, de las amigas de la escuela. Hoy, hagamos un esfuerzo por preguntarles, reciclas. Y si la respuesta es no, decirles el daño que se está haciendo y cómo podemos hacer para que este mundo cambie y sea mucho mejor. Que Dios las y los bendiga siempre. Larga, larga, larga vida al Parque Cancún. Muchas gracias. Por su parte, la presidenta municipal de Benito Juárez, Anapati Peralta, expresó que este espacio único en México es la gran apuesta para hacer comunidad, reunir a las familias y coadyuvar en la reconfiguración del tejido social. Se siguen generando espacios dentro del Parque Cancún, hermosos espacios que tienen muchísima historia, que van a crear sobre todo un legado muy importante para nuestro municipio. El tener el espacio de parkour más grande, más equipado y más importante de todo el mundo, lo que escuchaba es algo increíble y que, de verdad, mi reconocimiento, admiración para todos los que son parte de este hermosísimo Parque Cancún, al patronato liderado por mi queridísimo tío Charlie Constance. De verdad, tío, desde que escuché el proyecto hace muchos, muchos años, me imaginaba lo que iba a hacer, pero ya verlo en la realidad es algo que nos llena de emoción, de orgullo como cancunense. A mi querida gobernadora Mara Lezama decirte que seguiremos trabajando todos los días para que Cancún cada vez sea una ciudad donde las y los cancunenses puedan vivir plenamente con este tipo de espacios. Y desde el ayuntamiento nos sumamos a todo para seguir apoyando al Parque Cancún con este gran patronato y que se suman muchas personas que hoy ya dijeron a todos los que fueron parte de las donaciones de estos nuevos espacios. Nuevamente decirles a todos muchísimas, muchísimas gracias por hacer esto posible, porque este Parque Cancún es tuyo, es mío y es nuestro. Gracias. El director del patronato del Parque Cancún, Carlos Constance, celebró en su mensaje la gran respuesta de la ciudadanía por visitar, conocer y disfrutar de este gran espacio y también apoyos que ha recibido el lugar, así como proyectos próximos que serán de beneficio para este espacio. Estamos cumpliendo 10 años de la firma del primer convenio con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas que verdaderamente han sido extraordinarios apoyos para nosotros. Muchas gracias. De las 43 hectáreas que ocupa el primer basurero de la ciudad, en esta primera sección llevamos 11 hectáreas intervenidas, generando 18 jardines y espacios recreativos, educativos y deportivos. Desde la inauguración celebrada el año pasado a la fecha, se han registrado más de 150 mil visitas, a pesar de la construcción del muy necesario puente que cruzará la Laguna Ninchuté, afectó el acceso al Parque, obligando a sus visitantes a realizar un recorrido más largo en distancia y tiempo. Con mucho gusto comento que ya estamos a unos días de que la avenida 16 de abril, por la que accedimos, reanude su circulación normal. Eso merece un gran aplauso. De acuerdo con el mandato presidencial de refoner la vegetación afectada, como compensación ambiental de la construcción del Tren Maya, la Comisión Federal de Electricidad está plantando 11 mil árboles en 14 hectáreas de este parque. Somos el primer parque público en México sin botes de basura. Nuestro sello, Basura Cero, la traigo, me la llevo, lo están replicando en otros espacios públicos del país. Gracias a la tecnología, ya rebasamos las 100 audioguías educativas que se pueden escuchar en el parque. Hemos beneficiado en un año de operación en paseos educativos sin costo a más de 13 mil alumnos de 80 escuelas públicas con la transportación de nuestro querido charibús aquí presente. El 24 de octubre nos otorgará la Asociación Nacional de Parques Recreativos el Premio Nacional de Programas Educativos en Parques Públicos. Gracias al apoyo brindado por la Presidenta Municipal, la Comisión Federal de Electricidad y de Aguacán, la luz y el agua están ya a la entrada del parque. Solo ahora falta iluminarlo y llevar a cabo la red de agua que nos permita regar a nuestros jardines. Cosechamos medalla de plata a nivel nacional en el Campeonato Nacional de Parkour, que ya lo vimos, por el joven Liam Ponce, aquí presente y que ha sido invitado al Mundial de Japón. Démosle un gran aplauso. Independiente de los proyectos anteriores, tenemos el deseo de conectar el parque con las universidades, dando continuidad a la ciclovía actual, que cubre parte de la Avenida Colosio, además de conectar al malecón Parquemar por debajo del puente Nichuté, una vez que se construya esta gran obra. Y finalmente, durante este acto inaugural, se entregó un reconocimiento a los benefactores que han hecho posible el avance de este gran espacio. Personas que con su conocimiento, gestiones, aportaciones económicas, han contribuido al desarrollo del Parque Cancún, una estatuilla con la ave emblemática del lugar, nombrada con cariño como Charo. Vamos ahora a recorrer estos nuevos espacios inaugurados en el Parque Cancún, los cuales fueron el Jardín Parkour, Paseo México Desconocido, Museo de los Desechos No Desechos y el Pasillo de la Historia de Quintana Roo. Comenzamos con el Jardín Parkour. Los practicantes de Parkour expusieron a la gobernadora Mara Lezama, que les gustaría traer un evento nacional. En este punto, los jóvenes hicieron gala de sus habilidades. Por cierto, en este espacio, entrena el joven Liam Ponce, medallista de la disciplina que representará Quintana Roo en Japón. Liam ganó la medalla de plata en el campeonato nacional de turismo, en la sopina sobre este PEC. Gael ganó la medalla de bronce en la misma competencia. Está Manu de este lado. Adelante, Manu, por favor. Manu ganó la medalla de oro en su categoría, era la competencia. Entonces, estos chicos forman parte del equipo de estatal. En este caso, Liam fue seleccionado para representar a México, ahora en el Mundial de Japón. Es la primera vez que se hace un campeonato mundial para jóvenes, y Quintana Roo está representando al país. Este es el primer en el mundo que tiene una pista con medidas internacionales y un centro de entrenamiento, no hay otro en una parte del mundo. Estoy muy emocionado que voy a ir a Japón a representar a Quintana Roo y a México en la competencia mundial de parkour, que se va a hacer en Kitakyushu contra todos los mejores del mundo. La verdad, no conozco los de mi categoría de speed, pero estoy seguro que voy a conseguir un buen lugar. Así es, estás juntando recursos para que como comunidad podamos apoyarte a que vayas y traigas la primera participación de Quintana Roo en el continente asiático. Pues sí, voy a... estoy consiguiendo fondos para poder ir. Ya casi lo estamos logrando, estamos consiguiendo bastante. Y cualquier persona que quiera apoyar, pues estamos ahí a disposición. Y también estamos teniendo una rifa en la que tenemos muy buenos premios. Cuesta 100 pesos el boleto y si quieren, pues... Claro. ¿Cómo podemos contribuir? ¿A qué teléfono? ¿A qué red social? Pues mi red social es lian.pompers, con Z al final. Y el número de mi mamá, si se quieren comunicar, es 9981 44 30 15. Luego nos dirigimos a el Paseo México Desconocido. Ahí develaron una placa de una galería de fotografías de diferentes lugares de la República, como un mensaje para fomentar el cuidado al medio ambiente. En el Museo de los Desechos No Desechos, los responsables le platicaron a la gobernadora Mara Lezama el proyecto de Ecoladrillos por parte de jóvenes que reciclan desechos y luego los convierten en ecobancas. Esta es una ecobanca en el Parque Cancún. Y esto es lo que hace la voluntad, la juventud, porque son chavos, estudiantes de la Universidad Lasalle y... Ecolix. Ecolix. Entonces, en esta banca se utilizaron tres bultos de cemento, varilla, y lo demás que no se utilizó de cemento es literal basura. 60 kilos de basura. Pero no es nada más que achocaron la basura. Tiene todo un procedimiento. Sí, es una botella de PET, rellena de puros materiales que no se reciclan, y es un ecoladrillo, que al final sirve de construcción. ¿Qué puede ser la bolsa de las papitas? La bolsa de papel. El cubrebocas. El cubrebocas. Lo van rellenando, lo súper compactan y sirve de ladrillos. Son aproximadamente 120, 130. 130 ecoladrillos para él. Ecoladrillos. El ecoladrillo es literal, el PET con este material. Y la verdad es un tema de voluntad, de conocimiento, porque lo estudiaron muchísimo. Esta banca se va a replicar, ya tienen el molde. Pero cuando vengas al parque de Cancún, te das cuenta del sí se puede. La importancia de reciclar. Si en las casas reciclamos la basura, cuando llega a sus manos ya llega el PET o el micel o las bolsas, y se utiliza o se reutiliza. Si mandamos la basura toda mezclada entre la cáscara de plátano, el huevo que no se comió y el PET, pues en realidad se contamina y ya no sirve. Por eso la importancia de dividir la basura en el hogar y ser responsables con el medio ambiente y amar esta ciudad. Así que el aplauso son para las y los estudiantes que hicieron para el parque. Por su parte, la presidenta Ana Patti Peralta resaltó el compromiso del gobierno municipal de Benito Juárez por el rescate y conservación de los espacios públicos, la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, riqueza de la que vive Cancún y que debe preservarse. Este parque Cancún, que es un sueño, la verdad, de todas y todos los cancunenses, es un espacio que hay que recordar que en su momento fue de los primeros tiraderos de basura. Estamos aquí parados sobre montañas y montañas de basura que hoy ha sido rehabilitado por completo. Pero que es un proyecto que tiene que ver con mucha unidad, con mucha participación de la sociedad civil, del patronato que lleva todo el mantenimiento de este parque. Y hoy se están inaugurando el Museo de Desechos No Desechos, que van a ver, está padrísimo. Yo ya lo fui a ver en una primera etapa. El Corredor México Desconocido, también una parte de exposiciones, el parkour que también quedó increíble. Y vamos a seguir trabajando en que este parque Cancún sea un espacio para todas las familias cancunenses. Que también, cómo vamos a apoyar desde el ayuntamiento, y eso quiero darles a conocer. Vamos a apoyar con personal, con ocho jardineros, para que estén siempre en este parque y se mantenga al 100%. Todo el mantenimiento, porque es un parque bastante grande, tiene una dimensión muy grande y sí requiere de muchísimos esfuerzos. Pero todo va a ser a través de la coordinación del patronato. Se van a dar cuenta de toda la cantidad de... Porque todos esos desechos han sido recogidos, o sea, recolectados de diferentes playas, incluso cuando estaban aquí, ¿no? Del propio espacio. Y hay basura de Taiwán, hay basura de diferentes partes del mundo que uno de verdad dice, ¿cómo llegó esto hasta acá? O de hace prácticamente dos décadas, o sea, tres décadas, y siguen los desechos, ¿no? Y eso es lo que se busca con este espacio, que se genere la conciencia de que la basura, los desechos, los no reciclados, pues van a perdurar durante, o sea, cientos de años, miles de años. Aquí lo vemos en este espacio, ¿no? Pero que hoy está completamente recuperado y que nos da mucho gusto. Presidente, hay otro tema. Ayer hubo una reunión con el secretario de Seguridad Ciudadana. ¿Cuáles son las acciones inmediatas o no ser las que se van a llevar a cabo aquí en Cancún, que fue calificado como uno de los destinos o de las ciudades más peligrosas? Pues más bien es una prioridad para nuestra presidenta de México, y le agradecemos enormemente el esfuerzo, el apoyo. Vino el secretario Omar García Harfuch, vino también el secretario almirante, y la coordinación interinstitucional que se va a estar llevando a cabo, liderados por la Marina, ¿no? Trabajando en equipo por parte del ayuntamiento. Estamos dando todas las facilidades para el alojamiento de 600 marinos que estarán en nuestra ciudad, que ya llegaron prácticamente. Hay toda una estrategia muy bien planteada, que fueron lo que nos compartieron el día de ayer. Y trabajar de la mano. Nosotros seguir haciendo también nuestra parte. Vamos a seguir reforzando la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tenemos un proyecto importante de cámaras, de solapa, de body cams para todos los policías de nuestra ciudad. Que ningún policía salga a las calles de Cancún sin que tenga una cámara que pueda. Esto va a ayudar tanto para la seguridad de los ciudadanos como también de nuestros policías, ¿no? Y seguir dignificando la corporación, como lo he dicho. Quiero que creemos la mejor policía que haya tenido Cancún en su historia. Y toda la coordinación con el gobierno del Estado, con nuestra gobernadora Mara Lezama, a quien le agradecemos también mucho la inversión que se ha hecho histórica en materia de seguridad, que nos ha dotado también al municipio. Y bueno, esta coordinación muy importante creo que viene en grandes resultados. Vamos a prácticamente blindar Cancún. La estrategia y la solicitud es, y también presencia en el mar, presencia en el mar, presencia en las calles de nuestra ciudad, presencia a pie tierra, que realmente haya esta, que se abarque la ciudad, que es lo más importante. El Parque Cancún forma parte de los 107.67 hectáreas de terreno de uso de suelo para conservación ecológica que el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, FONATUR, donó el 21 de septiembre de 2007 al Ayuntamiento de Benito Juárez. La condición para hacer efectiva la donación fue, según la escritura, desarrollar el parque público gratuito. Los terrenos colindan con el desarrollo de Malecón Tajamal, sumados a otros que pertenecen a 136 hectáreas del área natural protegida Manglares de Michuté, que se encontraban impactados al haber sido utilizado hace más de 30 años como basurero municipal. Pues yo me encuentro con el arquitecto Carlos Constance, gracias por recibirnos una vez más aquí en el Parque Cancún, que es un proyecto sumamente ambicioso, que nació hace más de una década, que fue un sueño también de muchas y muchos, y que hoy una vez más se siguen cumpliendo estas realidades desde hace más de un año de su inauguración, y ahora bueno, con estos tres puntos tan importantes para la comunidad del Parque Cancún. Muchas gracias, muchas gracias por visitarnos, y como tú bien dices, fue un sueño de varios empresarios, varios ciudadanos, que teníamos conciencia de que esto era un pasivo ambiental y que lo estamos convirtiendo en un activo social. Digo activo social porque auténticamente este fue el primer basurero que tuvo Cancún, y ahora bueno, pues ya tuviste la oportunidad de conocer los últimos atractivos que hemos sumado al mismo, y que pues nos permite auténticamente el poder contribuir en un concepto del que tenemos que tener todos mucha conciencia en cuanto al cambio climático, y creo que este parque, su objetivo principal, es precisamente el que la gente que nos haga el favor de visitarnos, se vaya con esa conciencia, se vaya con la idea clara de cambiar su hábito de vida para no seguir tirando basura. Claro, hablando específicamente el tema de los basureros, que es un parque en donde no hay botes de basura y está limpio. Así es, gracias a eso precisamente, porque la gente cuando entra entiende, y ya la gente que nos hace el favor de visitarnos regularmente, pues viene con una bolsa para llevarse su propia basura, y gracias a eso, muchísima gente puede venir y disfrutar del mismo, verlo limpio, y cuando tú ves algo limpio, no es muy fácil el que tires un papel, así es que, pues muy satisfechos, muy contentos, sobre todo porque auténticamente estamos logrando que venga más gente cada vez, ahorita tenemos el inconveniente del acceso, pero en muy poco tiempo ya va a ser muy fácil llegar al parque y disfrutar del mismo. Claro, disfrutar de un espacio, un tercer espacio, un espacio público de entrada libre, que es importante mencionar, y que ha sido construido a través de una colaboración entre el sector privado, a través de un patronato del Parque Cancún y la inversión pública. ¿Cómo ha sido la gestión de generar este tipo de espacios en colaboración? Extraordinaria, desde que Mara fue presidenta municipal, bueno, pues ella nos aportó este maravilloso parque de bicicletas, el skate park, y poco a poco se ha venido sumando, ahora Anapati nos facilitó ya el recurso para tener la luz aquí en frente, estas lámparas que se ven ahorita, son lámparas que no requieren de energía, sino simplemente se dan a sí mismas su energía, y entonces hemos trabajado de la mano. Ahorita se vio con la participación de las dos autoridades más importantes, y desde luego la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Este parque tiene la ventaja de que está en un área protegida, y esto verdaderamente es algo que es trascendente en cuanto a que este es un parque público, si tenemos un control es precisamente porque nos los exige al ser un área protegida, y lo único que se requiere es que des tu nombre, ¿verdad?, y que te comprometas a no tirar basura. Ese es todo lo que se requiere para poder entrar al parque. Así es, y además de la invitación de que las personas en nuestra comunidad vengan y conozcan y se den la oportunidad de caminar y conocer cada espacio que viene para este proyecto. Así es, es importante porque además de lo que estamos viendo, en donde obviamente hay deportes, tenemos las canchas de vóleybol playero, tenemos el skatepark, tenemos un, estamos iniciando, pero que ya se está utilizando mucho, una pista para bicicletas, pero hay un tema que es muy importante, tenemos dos murales muy trascendentes, que uno es el mural de la evolución del ser humano, en donde todos los días vienen dos escuelas de gobierno, hemos traído ya 13 mil alumnos, precisamente para que recorran ese mural y auténticamente se den cuenta del origen, de dónde venimos y hacia dónde vamos, eso es para mí muy importante. Durante la inauguración de estos espacios en el Parque Cancún, pudimos platicar con la gobernadora Mara Lezama sobre su sentir al respecto de este evento. También conocimos su opinión referente a la evaluación de la encuestadora Mitofsky, que la nombró recientemente como la mejor gobernadora del país y finalmente nos comentó sobre los proyectos importantes para Quintana Roo. Primero que todo agradecida y comprometida, porque lo que hay que hacer es trabajar más, seguir trabajando, no es broma que sí trabajo 24-7, pero agradecerle a todas las personas que se han sumado al nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, no es una distinción a una gobernadora, es el trabajo de mucha gente, aquí lo vemos plasmado, de la sociedad civil, de ustedes, de las y los periodistas de las y los reporteros, que también nos dicen cuando estamos bien y cuando estamos mal, con una profunda congruencia de podernos ayudar a ser mejores, así que muy contenta, pero sobre todo muy comprometida, a seguir trabajando más y más y más por un estado que se merece todo, por un estado de gente buena y trabajadora. Gobernadora, con la reunión del secretario de Seguridad en el C5, si nos puede contar de esa reunión tan importante, la primera que tiene el nuevo secretario aquí en Quintana Roo. Me da mucho decirles que fue una gran reunión y que la gestión que hice, que fue la primera, ha rendido frutos y ahorita les digo, ¿por qué? Que venga el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, demuestre el compromiso que tiene con Quintana Roo. Le pedimos en su momento que pusiera a Cancún como una ciudad prioritaria entre el plan de los primeros 100 días y la voz fue escuchada y aquí están para refrendar. Tener aquí al secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, nos dio la oportunidad de hablar de flagelos que tenemos, porque no podemos que lleguen y hablar de éxitos y decirles, no, hay que hablar de los flagelos, de lo que está sucediendo y entre ello hablamos de la estrategia de los próximos 100 días, trabajamos con la Presidenta que estuvo también en la reunión, hablamos de una coordinación total, el gobierno, el Estado, por supuesto los municipios y en un modelo que se basa en cuatro ejes, que lo he comentado en algún tiempo, la atención a las causas que es fundamental, la consolidación de las fuerzas federales de seguridad, el fortalecimiento de investigación, que también es fundamental, de inteligencia e investigación y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad con las entidades federativas. Y hemos puesto sobre la mesa muchas cosas que ya les comentaré en su oportunidad, una de ellas es la vigilancia en el mar, hablamos en torno a la importancia de sucesos que han acontecido, en donde llegan los presuntos delincuentes por el mar y se van por el mar, de manera inmediata, giró instrucciones, el almirante secretario, vienen cuatro embarcaciones de la marina para hacer binomios con cuatro motos acuáticas, las cuatro motos ya llegaron y comenzará un patrullaje, aparte de todo lo que se hace, porque se hacen muchas cosas, es este patrullaje en el mar de los 25 kilómetros y también en la zona continental de Isla Mujeres y parte de lo que es Puerto Juárez y el objetivo es trabajar en equipo, la verdad es que hay una estrategia muy clara y lo que quiero dejar también muy claro, un apoyo incondicional, no es esperarnos a hacer una llamada y a ver si nos contesta el subalterno, es directamente comunicación con el secretario, con el almirante secretario, directamente comunicación con el secretario de seguridad y con todo su equipo, así que nos han reforzado de manera inmediata también con equipo que ya está aquí de la marina, gente muy calificada, son 600 elementos de la marina muy calificada, que llegaron a Cancún y el objetivo es recuperar la paz, trabajar todos los días en pro de recuperar la paz. Muchas gracias por estar con todas y todos y pues bueno, espero que tengan un gran alistamiento del Janal Pichán, que coman mucho mucu y pollo, que tengan su pan de muerto y que empiecen a hacer estos altares de Día de Muertos tan importantes de nombrar a las personas que hoy nos acompañan, pero desde otra manera, desde el corazón, desde las memorias, desde el amor que nos une, pero sobre todo desde la energía y el amor que no se va, que no se va, no importa en qué plano estemos, si en el terrenal o más allá. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Infraganti, soy María José Cadena, un saludo a la capital, a Chetumal con todo el amor de parte de todo este gran equipo, nos vemos en la siguiente emisión.